¡Oye, Rosa María! ¡Ayuda de mi cúpula! ¡Eso es a los amigos, Rosa María, con mucho cariño! ¡Vámonos! ¡Miguitos! El paso de ahí no puede ser tapado. ¡Miguitos! El paso de ahí no puede ser tapado. ¡Miguitos! El paso de ahí no puede ser tapado. ¡Miguitos! ¡Miguitos! El paso de ahí no puede ser tapé. Rosa María se fue a la playa, se fue a la playa, se fue a bañar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, ve que vamos a bailar Y cuando estaba sentadita en la arena, me decía con su boquita, ve que vamos a bailar Ahí está el repecito, los que quisieran dar, les agradecemos, gracias Baila mi cumbia mamá, Rosa María, baila mi cumbia mamá, Rosa María Un domingo, 30, ya viene el último día del mes Aquel edificio que está atrás es el post office de Los Ángeles, la Alameda y México Y César Chávez Y César Chávez